hola gazapos cómo están espero que estén muy bien pues hace unos meses de hecho en julio 16 mencioné que una burbuja estaba por romperse y pues que creen ya pasó así que ahorita platicamos un poquito más al respecto también pues algo a pasar también con lo que es las opciones de streaming y también también hablaré un poquito de youtube así que comenzamos bueno pues como les dije hace unos meses había una burbuja que estaba a punto de tronar y me refiero a la pues a la alza que había en la venta de vehículos aquí en méxico que pues yo veía que en las noticias pues se daba se comentaba de que pues las ventas de los carros habían sobre todo en en el segmento mediano habían crecido y pues no se daban cuenta realmente cuál era esta esta razón ahorita no sé si se han fijado que pues está vaya que hay servicios de tipo uber en vaya ya hay varios está taxify está didi está uber este entonces vaya se está saturando el mercado de este servicio y pero también se ha saturado la cantidad de vehículos que hay porque por ejemplo pues muchos que hace unos años ganaban hasta cuatro mil pesos diarios ahora pues se pelean por mil pesos diarios en uber entonces muchos pues han cambiado a taxify o a didi por las promociones que hay para choferes para pues todos los que están empezando en estas plataformas nuevas y pues ha llegado el punto en que se satura el mercado y hay demasiados burros y por lo tanto los mismos olotes y terminamos cada quien comiendo menos ya lo habías platicado que también igual pasó aquí con los taxis verdes con los eco taxis en la ciudad de monterrey y supongo que también otras ciudades cuando tú introduces un servicio y este cumple con las expectativas del público pues hay un boom en su en su momento con los taxis pues hubo vaya muy buen recibimiento por parte del público discúpenme a los perros fíjense ahorita estoy en la casa pero no me libro de los perros este bueno entonces los taxistas había un ejemplo 100 mil taxistas y cubrían las necesidades de la ciudad muy bien y con pocas horas de trabajo conseguían para mantener sus familias sin ningún problema pero pues empezó a ver gente que empezó a trabajar de manera pirata y terminó saturando el mercado luego que volvieran a emitir placas y entonces doblaron la cantidad de taxis legales que tampoco eliminó los taxis ilegales pero digamos que esos taxis legales que ahora eran el doble ahora necesitaban de más tiempo para poder conseguir pues mantener a su familia entonces los taxistas hoy en día tú le puedes preguntar y necesitan de 10 horas o más sentados en su vehículo para conseguir el sustento diario de una familia promedio bueno y eso que tiene que ver con la navidad pues precisamente que pues llegó un momento en que la industria automotriz mexicana estaba feliz porque había muchas ventas de carros pero no se dan cuenta que esto estaba supliendo las necesidades de uber taxify y ahora didi pero pues resulta que como ya hay demasiados carros trabajando en este rubro pues ya no es ya no es tan viable recomprar un carro para dedicarse a esto entonces ya hubo una desaceleración en las ventas de vehículos por esta razón gracias a dios al parecer pues no fue una burbuja tan grande que pues afectará mundialmente sino simplemente pues afectó a la industria automotriz que a la larga pues si va a afectar si va a afectar porque pues pues se venden menos carros se necesitan menos empleos y pues vamos a ver cómo pega pero no fue tan notorio como la burbuja inmobiliaria otra cosa es que ayer en la en la comic-con hubo noticias el día de ayer en la comic-con hubo noticias acerca de el nuevo servicio de streaming de dc comics marvel había estado golpeando duramente a dc con sus exitosas películas y su alianza con netflix y sacando series pues de muy buena calidad porque pues lo que era darol debo y jessica jones en lo personal a mí me gustaron mucho y pues la calidad la verdad está pues yo diría que inmejorable o sea yo creo que que tenían la la dosis justa de todo y fueron muy disfrutables pero vaya ahora yo vaticino que nos enfrentamos a otra a otra a otra crisis y ahora va a ser la crisis del streaming porque porque si uno está pagando no sé 200 pesos por tener netflix en todas tus pantallas y que pues toda tu familia pueda ver netflix cuando se le antoje si va a salir o ya bueno ya salió el streaming de de dc comics y ya está el de amazon y va a salir el de disney y creo que bueno está fox más entonces si si todos los estudios empiezan a sacar sus propios streamings sus propias plataformas de streaming y quieren cobrar lo mismo o quieren vaya pues quieren una tajada no o sea de lo que se está llevando netflix y pues no se les culpa porque realmente fue un hitazo o sea fue realmente un hitazo lo que fue netflix pero pues como les digo yo vaticino que pues ya viene un declive tanto tanto en el éxito que tiene netflix aunque la verdad o sea las las series que están produciendo netflix tanto como películas sobre todo series pero desde películas series a este animaciones son de muy buena calidad a lo mejor me he topado con cosas que no son de mi agrado pero no que no tengan calidad entonces supongo que a las personas que que cierto programa le le pasa pues le le gustó entonces vaya si vamos a tener que comprar estar pagando la cuota de disney la cuota de fox la cuota de de dc comic la cuota de netflix y la cuota de hbo y la cuota de amazon o sea no vamos a parar este con mil pesos o sea bueno o sea por lo pronto acá en en méxico vaya ahora va a haber una sobre oferta de este servicio de streaming aunque pues disney ya dijo que iba a sacar todas sus producciones de netflix nada más este su su plataforma de streaming fox jamás tuvo a los simpson en en netflix y la verdad vaya yo tuve creo que un mes este fox más y tuve un mes lo que fue blimp ya ni me acordé de blimp este este esfuerzo de televisa por también tener streaming y sus series este exclusivas yo creo que esto se va va a llegar a apaciguar en cierto momento pero vaya la la batalla que había entre televisión abierta y cable se va a trasladar ahora hacia los servicios de streaming y youtube vamos a hablar ahora de youtube bueno como les pasé en los ejemplos anteriores los de los taxis los de uber y este ahora con con esto de de la sobre oferta en streaming vamos a una batalla nueva si recordamos lo que pasaba antes con con la televisión era que pues estaba llena de anuncios y por eso es que nos fuimos a netflix digo no netflix este nos fuimos al cable porque se suponía que había menos anuncios pero si ustedes ahora ven dis sky y cualquier servicio de cable pues también hay anuncios ahora cuando empieza netflix ya después de youtube porque digamos que en youtube podíamos ver lo que fuera aunque sea subido por usuarios no autorizados pues veíamos infinidad de programas que veíamos en el cable pero pues sin anuncios ahora para mantener todos los canales y mantener todo lo que se sube a youtube sobre todo en cuanto a hardware este cosa todos los discos que se necesitan para soportar los vídeos que se suben por minuto a youtube pues ha implicado que ahora haya mucho más anuncios y si tú ves lo que es como se dice incluso canales si te puedes escuchar música simplemente porque a mí me gusta por ejemplo escuchar caifanes en bebo este porque de esta manera pues si ya no compro el el disco pues por lo menos estoy aportando a mi grupo favorito a través de las regalías que que bebo les da a a ellos pero en fin pues hay que pagar anuncios o sea nada es gratis en esta vida entonces si si tú quieres un servicio sin anuncios necesitas pagar y para eso están los streaming y si no quieres pagar pues necesitas ver anuncios me recuerda un capítulo de black mirror ahorita bueno se me está acabando el tiempo chicos suscríbanse compartan comenten ya saben síganme en instagram estoy participando en el link tober 2018 así que bueno ahí se ven espero que haya sido de su grado dejen sus comentarios hasta luego gazapos no 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 no